hola amigos de youtube como estan bienvenidos a este especial sobre los 1000 suscriptores del canal de youtube muchas gracias a todos los que me han apoyado para poder llegar a este numero 1000 suscriptores la verdad cuando empece con el canal nunca me imaginé que iba a llegar a este numero pero pues ya llegamos asi que el canal va por un buen camino y para este especial he decidido regalar un pack de samples el cual tengo aqui creados por mi editados por mi y tambien algunos que he utilizado mis producciones tambien samples que he sampleado y vocales que he utilizado los vocales pues no son mias son de librerias pero pues tambien se los voy a donar son vocales que he usado y de verdad me gustaron mucho como suenan algunas no las he usado pero me gustaron y se las agregue en el pack pueden encontrar drums, loops, kicks, los famos kicks que subia anteriormente con mi antiguo nombre pero me gustaron este de hardware, alvaro, bass jackers, danik, deadmauz, etc. algunos kicks que edite no son muchisimos pero son algunos percusiones pues no no puse he sacado la carpeta pero no puse snares, tenemos pérdida snares, snares normales trap snares en effects pues no agregue, bueno si agregue algunas cositas algunos impactos unos stabs para los drops estos efectos y los sintetizadores algunos sintes en loops algunos loops, tres loops en sub up son practicamente bajos, sub bajos pero con pitch esto es para rellenar lo que vendría siendo nuestras subidas porque en ocasiones al hacer una subida suena muy floja entonces para tener un poquito más de relleno y un poquito más de frecuencias bajas se le suele agregar un sub up bueno yo le suelo agregar un sub up bueno yo no se si ustedes se le agregan pero la verdad suena mejor así en el cual pues el sonido va subiendo y también rellena la subida la tengo en fa sostenida también en do y en mi, sol, etc. tenemos también una carácter especial de transformer sounds en el cual van a poder encontrar impactos, disparos y movimientos relacionados con los sonidos de transformers armas robóticos y en las vocales van a tener prep vocals para los drops vocal chopp algunas vocales choppadas vocal effects y vocal shots algunas vocales cortadas y bueno pues esto es todo esto va a contener el sound o blaster fill volumen 1 y la verdad ya comencé a trabajar en el volumen 2 ya tengo algunos kicks pero esa se va a subir más adelante así que no pasa mucho creo que 70 megas descomprimidos 100, 120, algo así muchísimas gracias por ayudarme a llegar a este número y pues la verdad no tengo nada más que decir y nos vemos hasta el siguiente video espero que te haya gustado este pack que lo descargues y lo utilices en tus producciones y también no me dejes de seguir en mis redes sociales Facebook, Instagram también ayúdame con tu suscripción en Youtube para superar los 1000 y llegar a muchísimos bueno llegar a más suscriptores que 1000 ya sea 2000, 3000, 4000 comparte el canal y muchísimas gracias a todos los que me han apoyado y a los que no pues también y nos vemos hasta el siguiente video